Lo hizo pasándolos vivos al mundo nuevo, pero hoy vamos a ver que por qué motivos lo hizo. Ya podemos empezar las preguntas. Es honrado y posible que una religión se encargue de la transmisión o de la supervivencia de los valores de una cultura hacia otra. Tal como nos preguntamos hoy, ¿es una forma detestable de clericalismo el hecho de que en el siglo V la iglesia y los clérigos y los monjes que vendrán inmediatamente se hagan responsables de los tesoros de la cultura greco-romana y la pasen a un mundo recién llegado y nómada que no podía ni siquiera discernir cuáles eran los valores que él mismo pretendía encarnar? ¿Qué les parece? ¿Es un papel de religión o no es papel de religión? Recuerden que vimos que estas cosas no son tan sencillas. El hecho de que triunfara durante mil años el papel de transmisión de estos valores y que fundara un mundo tan poderoso como ha sido hasta hoy Europa, colonizadora, aunque la palabra entre comillas hoy suena muy mal, colonizadora del mundo, tiene una importancia definitiva o decisiva por lo menos en la historia de las culturas. Nos preguntamos, pues, ¿debían los eclesiásticos o los creyentes del siglo V, VI y VII hacerse responsables de esta transmisión? No se pasaron. O es que pasar unos valores culturales de un mundo a otro es precisamente un acto de religión. Pero, ¿por qué basarlo en unos... O sea, yo entiendo que el hombre trasciende más todavía que el ser religioso. Entonces, ¿por qué basarlo en un determinado tipo de hombres como una religión? ¿Por qué no decir que el hombre como persona recibe la cultura y transmite la cultura? De hecho, no es así. De hecho, no es así. Quiero decir que la mayoría de romanos del siglo V y VI que pervivieron a la invasión bárbara no se preocuparon de esta transmisión. Y, por otra parte, los pasivos, los bárbaros, tampoco se preocuparon de que en las avalanchas se salvaran o sobrenadaran a las aguas de la inundación, de la invasión, estos valores. Quiero decir que, si digo la palabra ya nos entendemos enseguida, que la parte civil del mundo del siglo V al VII no se preocupó demasiado de que al hundirse Roma se hundiera con ella lo que debía sobrevivir también. No se preocupó. Y los bárbaros que venían a comer en las verdes praderas de Europa se dedicaron a comer. Pero no se dedicaron a pensar si mientras comían se estaban hundiendo valores que serían la comida de pasado mañana. Tampoco se preocuparon. De esto se preocuparon los eclesiásticos. Es un hecho. Bueno, este hecho es significativo. Como usted quiere indicar, ¿se da siempre? ¿O se da porque el hombre es hombre y siempre hay un hombre que se siente responsable de lo humano cuando los demás no se sienten responsables? Pero yo digo que si hubo un hombre responsable en ese momento fue justamente el hombre monástico o eclesiástico. Esa es la razón. Al no haber otro medio tuvo que ser el hombre eclesiástico el que la transmitió. ¿Y por qué vamos a decir que no había otro medio? Puesto que hemos dicho anteriormente que los romanos civiles no se ocultan. No les importa demasiado y los nómanas que llegan tampoco se han preparado como para recogerla a ellos por su propio. En ese sentido tenía que haber alguien que lo transmitiera. Y esto, de la misma forma que la cultura está enraizada ahí en los monasterios, de esta forma también eran los transmisores de la cultura porque estaba íntimamente ligado entonces lo eclesiástico con lo cultural. De hecho es así. Y yo pregunto más todavía ¿Y por qué fue a parar a los monasterios todo el bagaje de Roma? Oye, porque si no se hubiese pergunto que no se ocupaban demasiado los ya, llamémosle, decadentes del siglo V, civiles, civiles, decadentes, etc. No se ocupaban demasiado de esa cultura. Tenían que recogerse en los monasterios. ¿Quiere usted decir entonces que los monasterios o los monjes se preocuparon de estos valores solamente porque los demás no se preocuparon? Bueno, eso no sé porque fueron por carambola a parar allí o porque ellos se habían preocupado de reunirnos. Se preocuparon ellos. Y ellos se preocuparon porque los demás no se preocupaban. Si los demás se hubiesen preocupado, ellos no se hubiesen preocupado. Bueno, no sé. Eso es mucho decir. Es un futurible, claro. Pero es que aquí está la significación, me figuro yo, de lo que significa en este momento lo eclesiástico. Claro. ¿Qué se vincula estrechamente a la cultura romana? A la cultura romana. Sí, sin duda. Y no solamente a la cultura romana, sino que démonos cuenta de que bien pronto, ya desde los tiempos carolinos para adelante, tendrán estos bárbaros recién llegados y bautizados, llevarán 200 años en Europa, se preocuparán ya los siglares, no solamente de los valores en sí, sino incluso de la arquitectura. El románico es un... Quieren ellos que sea un renacer de Roma. Es romano. Y los franceses no le llaman románico al románico, sino romano. Román. Es romano. Quieren otra vez resucitar Roma. Los bárbaros recién domados, que veremos el próximo día, recién domados cristianamente hablando, se preocuparon inmediatamente, ya después que la iglesia les transmitió estos valores lentamente, de edificar un mundo no romano en la construcción, digamos, jurídica o de gobierno, pero sí romano, en cuestión de lengua, evidentemente, de cierta convivencia y de arte. Esto es indiscutible. Bueno, entonces yo creo que aquí podemos dar una respuesta, pero la vamos a dar de otra manera. Fijémonos que, como decíamos el otro día, el mundo medieval es dualista. Pongamos espíritu, como el otro día, y cuerpo, o pongamos también civil o secular y eclesiástico. Pongamos vida terrena opuesta a vida eterna. ¿Se puede contraponer? ¿No está al revés? ¿No está al revés? Sí, sí, sí. Cualquiera de las dos está al revés. Entonces, ponemos lo contrario, entonces, es cuerpo. Bueno, ya no tenemos para qué poner gran. Entonces, ponemos aquí, sí, los tesoros y luego veremos cómo quedan los tesoros de Roma, quiero decir, los valores romanos. Y aquí pondremos un interrogante, ya creo que nos saldrá lo que queremos poner. Este dualismo, empezamos a ver, y hoy quisiera subrayarlo mucho, que lleva al hombre medieval a una concepción, no solamente dualista de la vida, y me gustaría que el seminario fuera ahora seminario de verdad, sino a una concepción que influye en el comportamiento. Hay concepciones que no empapan la vida, y entonces son concepciones especulativas, pero no llegan a la práctica, no cuajan en realidades concretas. En cambio, hay concepciones que son tan vitales que ya uno trabaja a tenor de ellas y en consecuencia sin que se le cuenta de que depende de ellas. Este era el mundo medieval y cuanto más crecía, más se acentuaba, hasta que en la segunda parte del 13 para acá, eso cambia un poco. El hombre entendía perfectamente de que había dos mundos. El mundo de lo material y el mundo de lo espiritual, y vivía en consecuencia. Vimos el otro día, por ejemplo, que el mundo material, el mundo de aquí, no tiene ningún sentido más que para estar aquí. Esta línea no se sobrepasa, se sobrepasa con la muerte, pero no se sobrepasa con la vida nunca. Lo que el hombre hace aquí no tiene sentido para lo que haga o lo que hará en la eternidad. No quiere esto decir que el hombre medieval no crea en la otra vida. quiere decir que al trabajar en esta vida no está haciendo nada para la otra. Para la otra hay que hacer cosas especiales que no son de esta vida, como pueden ser los sacramentos o pueden ser las misas o las fiestas del domingo o, que es lo que me hace falta, poner las grandes romerías o peregrinaciones e incluso las las devociones, digámoslo así. Así que hemos de poner quizá entre esta entre estos dos puntos hay que poner cabalgando romerías, fiestas, evidentemente, ciertas formas de convivencia, pero yo diría que ya con las fiestas ponemos sacramentos por ejemplo. todo lo de aquí no tiene que ver con lo de allí, pero hay unas situaciones que se pueden llamar intermedias que cabalgan entre los dos mundos que no son una forma de pasar de este mundo al otro, sino que son una forma de asomarse al otro mundo sin dejar este. Un intento de unificación de lo pagano y de lo religioso o si se quiere un intento de hacer en momentos de la vida una vida que no es ni esta vida ni la otra vida. El hombre que corretea al mundo entero, pensemos en las grandes guerras de estos siglos, los reyes en todas las primaveras se armaban y recorrían Europa, Carlo Magno era el Trotamundos más grande que se ha conocido ustedes saben, llegó a dominar a los húngaros los frisones, Europa era suya y lo hacía en primaveras, luego se retiraban tan panchos a sus casas y disfrutaban de la cacería de la primavera, hasta que en el once vinieron los caballeros y ya la cosa se complicó, pero de momento correteaban aquellos hombres por toda Europa, eso quiere decir que esto de romerías tiene que ver primero con una cosa que no es nada cristiana y vamos a empezar los bárbaros son nómadas y el nomadismo la sangre corredora la tienen viva dentro por otra parte estos nómadas que se hacen cristianos siguen correteando el mundo europeo cuando se instalan pongamos el siglo IX ¿no? tiempos de Carlomagno cuando se instalan en Europa estos nómadas se instalan pero sin instalarse en este momento de Carlomagno no hay ciudades en Europa las grandes ciudades romanas asomadas al Mediterráneo no existen ya queda un lejano recuerdo de Roma que la están comiendo las ovejas y las vajas que andan sueltas por ahí toda la Edad Media los grandes monumentos van cayendo poco a poco y los nómadas se quedan tierra adentro aquí había sucedido una cosa que nos falta explicar para la próxima lección y es lo que estudió tan perfectamente Piren el historiador Belga sobre la economía es un libro que hay que leer siempre lo citaré el próximo día la economía en la Edad Media donde explica que la Edad Media el mundo medieval quedó constituido cuando eclosionó y estalló el mundo árabe los árabes en el siglo VII 622 y adelante ocuparon poco a poco todo el sur del Mediterráneo por el norte de Europa España como ustedes saben intentaron llegar hasta Poitiers incluso y por el este también entonces se adueñan del Mediterráneo gracias a las naves a sus barcos barcos piratas que llamaban que durarán toda la Edad Media cuando el Mediterráneo se vio ocupado por árabes por el sur del Mediterráneo y las aguas del Mediterráneo ocupadas por naves piratas el tráfico por el Mediterráneo fue imposible y se cerró a partir del siglo VII principios del VIII el mar está cerrado no es posible viajar por él y como además estos piratas desembarcan en las arenas en las playas y devastan lo que hay cerca campos de trigo mujeres riquezas y se lo llevan entonces las ciudades que asomaban su cabeza en el Mediterráneo se hacen tierra adentro pero ya no son ciudades son caseríos son pequeños núcleos de poblado con lo cual desaparece no solamente el comercio por el mar sino incluso el comercio por tierra desaparece la moneda no hay moneda en esta primera época se hace solo por intercambio todo por intercambio de cosas que pueden ser moneda por ejemplo trozos de plata las famosas bandejas de plata alguna bizantina o romana que quedaba pues las cortaban en trozos y para pagar un trozo de bandeja de plata lo cual es una especie de moneda evidentemente como hoy todavía bueno quedó cerrado el Mediterráneo y por tanto estos nómadas se han instalado de forma nomádica en Europa las ciudades han desaparecido porque las que quedaban en el Mediterráneo no son habitables puesto que hay razias hoy invasiones o piraterías constantes y estos hombres se van tierra adentro y en realidad los pocos focos que hay y los que vendrán en el siglo XII como ciudades son interiores y además estos hombres nuevos no se dedican tampoco a la urbanidad o al urbanismo sino que se dedican a la ruralía al campo son rústicos por tanto hay que sustituir ahora ya nos acercamos a lo monástico hay que sustituir la urbs romana por el rús rús es el campo bárbaro a partir del siglo VII pues ha pasado una cosa muy curiosa y muy seria y es que un mundo que era urbano de estructura y de reglamentación y además marino como era Grecia y Roma todo el mare nostrum era un mare nostrum que los cabía en las manos decían los romanos a partir del siglo VII todo esto ha desaparecido el mare nostrum no es nostrum es de los moros primero y segundo las ciudades ya no son ciudades las que quedaban quedan despobladas y los nómadas al corretear por el mundo van sentando sus cabañas digámoslo así o pequeños núcleos en el centro en el corazón de la tierra son nómadas incluso en el sentido de que estando instalados en casas son casas chozas que pueden llevarse a cuestas como el caracol por tanto son gente que trota y cambia constantemente toda la tierra es de ellos tampoco tienen ni siquiera ataduras con la tierra puesto que el comer que hay es un comercio totalmente inestable un comercio muy rudimentario casi inexistente que no desata ni siquiera a relaciones inter entre inter familiares por ejemplo y menos todavía inter populares entre los pequeños pueblecitos que hubiera si sintetizamos si sintetizamos esta situación ya real en el siglo octavo sobre todo en el nono nos encontramos pues que Roma como ciudad Roma es decir el interior romano ha desaparecido se ha diluido el mar como ambiente de comercio ha desaparecido también las relaciones comerciales no industriales sino comerciales han desaparecido también y ha venido un mundo desorganizado completamente lleno de diferentes pueblos también los veremos el próximo día los nombres la muchedumbre de nombres de los pueblos bárbaros que todavía confabulan hacen Europa recordemos que francos los franceses son los francos los borgoñones los suizos los alamanes los frisones los sajones ya diremos más es un enjambre de pueblos mira como ha quedado Roma dispersa en infinidad de realidades que son pueblos muchas veces hermanos de lejos y que se comerán entre sí cuando llegue la primavera ahora viene pues la pregunta estos hombres dispersos en un mundo que no tiene construcción hecha y dispersos en un campo sin relación real entre sí y a veces incluso con odios se están preguntando ¿quién es el hombre? así nos preguntamos nosotros tendremos la respuesta ¿qué estamos haciendo aquí? ¿quién es el hombre? ¿y la respuesta cuál es? lo primero del todo ellos no saben responder hay quien responde de hecho a la pregunta de ellos los únicos que lo saben se encuentran por primera vez con que los monjes los benedictinos son los únicos que prácticamente existen los monjes son los únicos que para ellos tienen respuesta pero fíjense que respuesta tienen los monjes los monjes saben leer y escribir ustedes recuerdan la los historiadores saben la crónica de Alcuino Alcuino es el amigo es el amigo de Carlos Magno que es causante de un renacimiento literario en Franconi en Francia se empeñó toda la vida en saber leer y escribir y campaña que emprendía en cada primavera se llevaba sus tablillas y su su lapicero diríamos su punzón para hacer palotes y montando a caballo en sus largas campañas hacía palotes y Alcuino que le adora dice y no pasó nunca de ellos o sea que el gran Carlos Magno no sabía escribir no podía firmar Carlos Magno este era el emperador de Europa con su sede en Aquisgrán y Aquisgrán era el templo del poder digamos de los bárbaros recién llegados todavía claro que estos hombres cuando se encontraban con un obispo ya habría que hablar de los obispos ahora y o con un monje esto sí que lo tomamos más en serio porque tenían tiempo que sabía las respuestas de las cosas y les sabía contestar a tres o cuatro preguntas estos hombres se volvían locos mucho más cuando el monje además leía y escribía y cogía por ejemplo un texto de de Donato para explicar un poco de gramática y le sabía explicar al al tonto de Capirote del bárbaro mira como es un acusativo y mira Donato como dice que se construye solo sabían los monjes pero estos hombres se montaban a caballo nada más no sabían más y es claro que entonces sucedía que estos hombres tan elementales recién bautizados aprendieron no solamente que el monje sabía leer y escribir y lo sabía gracias a los romanos porque lo que escribía el monje y leía era latín sino que es que además tenía la respuesta para la vida y la respuesta para la vida era la vida que llevaba el monje las cosas sintetizan nosotros no vemos porque pertenecemos a otra civilización evidentemente y segundo no nos damos cuenta nosotros mismos de lo que estamos debiendo hacia estos modelos de vida como son los modelos de sociedad de consumo por ejemplo estamos metidos de tal manera en la sociedad que no nos damos cuenta de que estamos en una sociedad de consumo que es irracional en un 50% como mínimo pero no nos damos cuenta ellos también no se daban cuenta de que las respuestas que veían en el monje que vivía en común que trabajaba la tierra como ellos que además dominaba la manera de trabajar la tierra araba los primeros surcos de Europa son benedictinos no son ni siquiera seglares los seglares no tienen ni tiempo para hacer surcos se daban cuenta de que la vida que ellos llevaban toda la parte de aquí era la única vida digna de ser llevada por lo tanto que ellos se contentaban rápidamente primero con ser ignorantes que tú perteneces aquí con ser ignorantes con ser conquistadores de tierras y con vivir como pudieran esto era su solución en cambio los monjes eran sabios leían y escribían vivían no como ellos sino de otra manera y al cultivar la tierra sobre todo además de cultivar la tierra cultivaban la piedad y los sacramentos entonces poco a poco va apareciendo una forma si estos son los monjes y estos somos nosotros si estos se salvan y nosotros no y lo repito mil veces porque esto parece que no se sabe está claro que aquí estamos asistiendo y ahora le hago la primera pregunta antes de entrar en Romerías a un concepto de cristianismo muy especial alguien se ha atrevido a decir que la época del cristianismo la edad del cristianismo era la media cuando el cristianismo dio de sí y todo lo que pudo y logró su gran altura fue en la edad media y yo pregunto y lo que estamos explicando es realmente cristiano que hay dos vidas que esta vida no tiene que ver con la otra que la iglesia y el estado no pueden de ninguna forma entenderse que los civiles y los eclesiastros forman dos realidades opuestas o por lo menos paralelas es una forma cristiana y además démonos cuenta de otra cosa este mundo que empieza y que por desgracia no podemos juzgar quien porque todavía es nuestro mundo es un mundo que además de poner aquí un interrogante sobre el cristianismo es una contraposición violenta al mundo por ejemplo del siglo IV y evidentemente del tercero del cristianismo ustedes creen que a quien vamos a llamar a colación por ejemplo un buen escritor Justino San Justino murió sobre el año 180 siglo II por tanto era un sabio había recorrido todas las religiones del mundo conocido romano judaísmo helenismo romanismo si así se puede llamar y se hizo al final cristiano y escribió la apología famosa las dos apologías ustedes creen que Justino San Justino del siglo II hubiese aceptado como cristiana esta situación he aquí un problema muy serio y otra vez tenemos el seminario vertido al mundo esta es una encarnación del cristianismo llamemos la alfa por ejemplo esta es otra encarnación del cristianismo que se puede llamar beta pero muy diferentes y el cristianismo como cualquier religión que se viva profundamente es susceptible de infinitas encarnaciones fíjense que estamos diciendo que Roma se salvó gracias al cristianismo y pasó a la edad media segunda cosa que decimos el cristianismo de la edad media de los medievales es el que salvó Roma pero la pregunta ahora se hace más seria es que el cristianismo medieval es el cristianismo romano las personas no son las mismas porque van muriendo las instituciones tampoco son las mismas pero es que ni siquiera la cosmovisión la Belt and Schaunt no es la misma tampoco es persa persa y judío y bueno el dualismo que será medieval en el siglo X gracias a los pogomilos es otro dualismo es este la cosmovisión de nuestros abuelos medievales desde el siglo VII VIII hasta el X es una cosmovisión de fabricación casera es europeo de la Ruel se ha dedicado toda la vida a estudiar esto y al final ha tenido que decir contra sí mismo que el maniqueísmo medieval del fines del X principios del XI es una importación de Oriente que el dualismo medieval antes del siglo X no es importado de ningún sitio es fabricación casera quiero decir que esto que estamos pintando aquí sucedió así este hombre se encontró atontado perplejo entre dos realidades la que él llevaba en su carne el bárbaro digamos así nómada violenta anurbana o antiurbana incluso y la realidad que le venía de lejos y que él admiraba que es la realidad romana portada por manos cristianas y entonces dijo bueno pues yo soy un burro y estos son los sabios y este es el dualismo esta es la iglesia y este es el mundo este es el benedictino y este soy yo y de facto se creó una situación dualística no hay que buscarle más raíces en el décimo esto se complicará y entonces vendrá un dualismo que será cosmogónico que esto tiene mucha importancia esto no es cosmogónico esto es fáctico de hecho es así el cosmogónico significa que hay una teología que dice el origen del mundo es así el dios negro hizo lo negro y el dios blanco esto ya es cosmogónico es engendro del mundo esto en cambio es una situación de facto evidentemente que preparará que cuando lleguen los maniqueos se encuentren el terreno preparado y triunfen por esto el maniqueismo triunfó en la edad media y sigue durando todavía oye infinidad de eclesiásticos son dualistas y todavía en en Tolosa y en Marsella publican una maravillosa revista Analdo y Miri que muchos conocerán es maniquea todavía hoy hay maniqueismo en Marsella y buenos amigos que tengo yo allí bien maniqueos si, si ya lo creo y estas excavaciones que hacen de los tesoros cátaros lo hacen los los perpiñaneses todavía hoy es curiosísimo el dualismo y el poder y son creyentes son cristianos y creen en el dualismo pero esto ya es cosmogónico teológico digamos bueno volvamos al tema entonces primera cosa que constatamos o que debe quedar clara es que el siglo sexto séptimo y octavo siempre digo lo mismo porque recuerden que estamos asistiendo al nacimiento de una criatura y esto dura se nace durante diez minutos y aquí se nace durante tres siglos bueno pues durante estos siglos el cristianismo que aparece y que poco a poco se consolida de alguna forma de alguna forma no es el cristianismo de los primeros siglos bueno si quieren ustedes tranquilizar la conciencia digamos que el contenido religioso o revelado si es el mismo pero la encarnación no este es un cristianismo urbano este es rústico este es un cristianismo de lucha piensen ustedes en la oposición del imperio contra la iglesia este es un cristianismo de compromiso con el mundo evidentemente a pesar del dualismo es de compromiso con el mundo y últimamente este es un cristianismo de minorías y aquí el cristianismo ya es de mayorías a pesar de que los grupos siempre son pequeños en reunión humana son cristianos todo el mundo es cristiano y poco a poco cada día más se avergüenzan los que no son cristianos y rápidamente se bautizan desde que Clodoveo se bautizó en Reims y nuestro bueno los nuestros fueron cristianos siempre pero Rejaredo se hizo cristiano católico desde entonces todos los pueblos se van bautizando menos los del norte de Europa que Carlos Magno empuja fuerte y después San Colombano va evangelizando y los alemanes al final se están convirtiendo poco a poco alguien ha dicho que los alemanes nunca se han convertido eso es un chiste muy fácil ustedes han conocido a René Gruse que era un buen investigador de Asia ya murió de la Academia Francesa era inmortal y decía que Europa es una sociedad muy curiosa y muy interesante pero todavía dominada por el alma bárbara y el alma de los bárbaros está más allá de Alsacia claro de la frontera y hace cada 40 años una incursión más o menos es así empieza a ser la hora otra vez y esta incursión siempre significa la barbarización de Europa estos son los alemanes esto quiere decir que los alemanes nunca se han convertido pero esto es un mal chiste de Gruse puesto que de los alemanes sin más no se puede decir esto cuando justamente hoy son los portavoces de unas formas muy detalladas muy profundas de cristianismo una cosa pues hemos constatado los cristianos de aquí no reconocerían como hermanos a los de aquí y al revés los de aquí no reconocerán como hermanos a los de aquí y sin embargo son hermanos son hermanos son hermanos ¿por qué? porque en primer lugar porque por lo que decíamos al principio se hacen responsables de cualquier dimensión humana de facto de hecho los cristianos salvaron Roma para la edad media la pregunta primera que hemos hecho era esta es que debían hacerlo el papel de la religión de cualquier religión es el ser defensora de los valores humanos debía ser así que lo hicieron a sabiendas o no muchos no y algunos sí evidentemente los tesoros de Roma por tanto pasaron a este mundo pero volvamos ahora al segundo tema y los tesoros de Roma pasaron a la edad media por manos de cristianos ¿de acuerdo? ¿y cómo quedaron estos tesoros? ¿forman parte del paganismo medieval o del cristianismo medieval? ¿forman parte de aquí o de aquí? ¿están colocados en lo pagano en lo terrestre en lo terrenal medieval? ¿no los hemos colocado tan interrogante en la parte espiritual de la edad media? hagamos pues un paso más ya que el cristianismo ha sufrido con el paso a la edad media una encarnación y ha dado una forma cristiana desconocida en la antigüedad nos preguntamos ¿y qué pasa con Roma? la Roma que sobrevive en la edad media es la misma de antes y si lo es o si no lo es los tesoros que quedan de Roma de la Roma antigua imperial que pasan a la edad media ¿a qué nivel quedan? ¿y qué sentido tienen para los medievales? por ejemplo el monje que transcribe textos de Donato de Virgilio Virgilio es un santo lo canonizaron los medievales es San Virgilio como Trajano el emperador Trajano también es santo fíjense ustedes ¿a qué llegan los medievales? entonces Virgilio por ejemplo la cuarta égloga famosa nos preguntamos ¿los tesoros de Roma forman parte del cristianismo digamos religioso o del cristianismo profano? ¿a qué nivel se han quedado? ¿por qué parte del cristianismo? es claro que sí y es entonces está bastante mal puesto en la pizarra ¿verdad? o por lo menos con mala intención claro que sí y cada vez más y si pudiéramos hacer un seminario ahora después de esto está preparado para hacer un seminario en el siglo X el año 900 con los otones por ejemplo y luego ya el 11 con con el gran poder de los papas nos encontraríamos con una inmensa sorpresa los cristianos medievales no son estos cristianos y sin embargo tienen de estos cristianos todo lo pagano no lo creyente si si se parecen en algo los cristianos medievales con los cristianos de los primeros siglos es en lo romano no en lo cristiano que sorpresa y que poco se piensa cuando se piensa en la edad media y en la complicación que esto supone claro que repito que como el dualismo no es real lo que estoy diciendo tampoco se puede tomar así como con una frontera que lo parta por la mitad pero sin embargo debe tenerse en cuenta estos tesoros son cada vez más religiosos y recuerden que toda la edad media está empapada de intervenciones paganas que los cristianos aceptan acabo de hablar de Virgilio por ejemplo con la Siquelides Muse que dura toda la edad media estoy hablando por ejemplo de Trajano el emperador que dijo que no debían ser perseguidos los cristianos estoy hablando de la gramática de Donato o por ejemplo de las pequeñas historias de las persecuciones de Lactancio todo esto está inundando la edad media los manuscritos medievales que copian los monjes y que los ilustran y los iluminan son paganos pero ¿qué clase de paganos son estos paganos? ¿qué está haciendo el medieval que transcribe un texto pagano? en realidad lo traduce a la vida lo traduce a la vida lo propaga y lo traduce a la vida en España tenemos casos no los voy a decir ahora de 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 préstamos de manuscritos iban locos nuestros desde Beato de Liébana que era un hombre que se dedicaba a esto hasta hasta Gerberto de Orillac por ejemplo que se formó en España todos son manuscritos que van y vienen y manuscritos paganos y los devoran los devoran y son cristianos y están devorando a Horacio por ejemplo Horacio Horacio es un epicúreo un epicúreo además que a ratos de mal gusto entonces mal gusto de mal sonante ¿qué está pasando entonces en estos siglos en que los tesoros de Roma son considerados como algo de la vida propia eclesiástica no solamente porque están en manos de eclesiásticos y los los copian o los multicopian los eclesiásticos sino porque son una forma de comportamiento porque en realidad estos bárbaros nómadas aprenden de esto el camino y el comportamiento cómo han de comportarse el derecho por ejemplo el ir por la vida derecheramente esto están aprendiendo de los romanos el hablar decentemente no saben hablar los bárbaros están hablando los modelos son modelos evidentemente es que me falta la palabra ahora aparecerán los primeros santos y los santos primeros medievales son siempre monstruos convertidos o sea bárbaros romanizados es interesantísimo y en la edad media no canonizó a la gente que no estuviera convertida luego inventó otro sistema y es el de la entrada total en la iglesia que es que el santo ya nace santo y ya lo es en el seno de su madre es el caso de las gestaciones que mamá ya se da cuenta de que va a engendrar un lobo que se comerá todos los herejes santo domingo por ejemplo o san francisco es otro caso estos ya son santos desde el seno de su madre es otro módulo de santos pero estos ya vienen en el doce ahora el santo es siempre un hombre que ha llevado una vida despistadísima un guerrero generalmente un matón que al final se hace cristiano son modelos que están copiando de Roma así que los tesoros romanos que salvan los cristianos pronto se dan cuenta de que son una forma de religiosidad hablar bien es religioso comportarse bien es religioso luchar bien y ser honrado con el vencido magnanimidad se llama en la edad media saber perdonar esto es religioso eso es típico romano y entonces cuando el monje o el obispo predican cosas de estas que son elementalísimas ya les dije otro día y no he llegado a hacer lo que les quisiera leer un penitencial medieval y verían ustedes lo que son los pecados medievales que son estos justamente se da una cuenta de que se trata de pura urbanidad todo lo que es urbanidad es comportamiento romano y es admirado por los bárbaros ustedes se han fijado en la palabra que he dicho urbanidad viene de urbs ciudadanía estos campesinos rústicos del rus del campo admiraban la ciudad y todo lo que sea urbanidad para ellos es para ellos por esto los romanos forman parte de su religión el hombre que come mal esto está en alcuino no es un buen creyente no o sea que los tesoros de Roma han pasado aquí y Carlo Magno que era un ungido de Dios el emperador es casi casi sacerdote en la edad media se dio la obligación de aprender a escribir porque escribir es propio de un creyente por eso se mataba el hombre no pudo claro tan rústico era que no pudo aprender no pasó de los palos pero quería ir porque entendía que como creyente debía aprender a escribir como emperador por lo menos así que ya me parece que hemos dicho dos cosas importantes tenemos una segunda forma de cristianismo y este cristianismo que salva los valores de Roma Antigua al salvarlos no los salva como valores paganos que hay que borrar de aquí sino que los salva como valores religiosos o digamos cristianos es una de las razones por las cuales ustedes ven que al final de la edad media ya ha entrado el renacimiento en la catedral de Orvieto en Italia y en la capilla Sistina de Miguel Ángel tienen ustedes conjugados profetas con civilas las civilas son paganas bueno pues Cristo viene igual desde los profetas que desde las civilas la civila de Cumas que es de Virgilio por ejemplo la civila de Burtina y por eso se cantaban en los coros las civilas bueno ahora me falta la tercera parte que es esta que tengo aquí quizás todo eso se sintetiza diciendo lo siguiente el modelo del hombre medieval es el santo el santo es aquel que ha logrado desde una vida puramente terrestre y sin sentido pasar a una vida digamos celeste y llena de sentido como estas cosas no se logran porque lo espiritual vive aquí y lo material aquí o si se quiere el monje que es el sabio y el santo vive aquí que es la iglesia y en cambio en lo civil disperso y sin organización está el rústico el campesino e incluso los guerreros la iglesia inventa una situación bueno hay que hacer una introducción aquí cuando hablamos de iglesia en la edad media hay que tener mucho cuidado la iglesia como más que nunca es el pueblo estos eclesiásticos no vienen no vienen de una cantera especial vienen de aquí todos que sepamos no había otra forma de fabricar hombres más que la normal por tanto los eclesiásticos no son más que gente normal y corriente son significativos en cuanto pues viven una vida diferente pero son producción del único mundo que hay pues bien estos hombres que provenían de este mundo y estaban convencidos de que este mundo era un mundo destinado a la muerte y al final un mundo de guerra de mal vivir de ignorancia de primitivismo de grosería cuando pasaban este mundo intentaban honradamente hacer entender a esta gente primero que lo primero que podían hacer era pasarse aquí hacerse monjes déselo y de alguna forma después hay que ver cómo se vivía el ideal del monje que no veremos pero ya que esto no era posible en la mayoría de los casos entonces propusieron estas soluciones intermedias el hombre que vive en el mundo de vez en cuando puede asomarse por ejemplo al monasterio esto sucede con los sacramentes al monasterio o a la catedral o la iglesia que vendrá por los sacramentos los sacramentos están entre medios son cosas terrenales pero ya con perspectivas eternas o con las devociones lo de las devociones hay que tener cuidado porque vuelve a ser dualista como vimos el otro día la devoción en general tiene más de superstición no superchería que no de religiosidad en el sentido técnico no técnico no se puede hablar cuidado con con la teología de las devociones cualquier superchería que el que la hace la cree sincera es religiosa pero la religiosidad es lo más subjetivo que existe la fabrica el sujeto no el objeto si el egipcio se cree que el gato es un dios y que este dios da la inmortalidad el egipcio a través del gato llega a la inmortalidad de hecho y al revés el creyente digamos en en el dios de jesucristo pero que que cree en el pero cree por conveniencia sin convicción el dios verdadero no le salva de nada lo más subjetivo es la religión es puro pura subjetividad no digo individualidad no la religión es siempre comunitaria es subjetividad quiero decir con esto que la superstición técnicamente teológicamente tiene sus límites o sus equivocaciones y hay que hablar de ella y hay que eliminarla en lo que sea posible pero subjetivamente es una forma de religiosidad muy válida así que las devociones no son solamente devociones en el campo espiritual sino que son devociones en el campo de la superstición el hombre me lleva cuando la superstición es vencible eso que nos decían antes de vencible e invencible eso es lo que yo digo como es subjetivo lo de vencible es vencible porque claro si es subjetivo la subjetividad está expuesta a la comunicación es como la ignorancia bien pero que es absolutamente necesario como diría yo el vencer una cosa si tú de verdad la crees bueno es que es igual si de verdad la crees y un buen día topas con un libro que te explica que estás creyendo una tontería y el libro te convence no puedes seguir creyendo lo que de verdad crees porque ya no es verdad que lo creas si te ha hecho dudar ya tienes obligación de informarte que es la predicación medieval justamente va contra esto va contra esta gente que se dedica a las cartas o a la adivinanza a la negromancia o a la quiromancia que es muy corriente o incluso a ciertos cultos de muertos reprobables digo que sí que se debe vender de hecho la predicación medieval tiende a vender pero si las devociones medievales tienen como digo mucho de de superstición y tanto tienen de superstición que el medieval no prescinde nunca de ciertas devociones o formas de devoción pero la predicación medieval tendió a eliminarlo y a pasarlo a cosas serias como eran estas dos la romería y la fiesta la romería claro estos hombres son nómadas corretean por el mundo entero no hay quien les pare entonces la iglesia la iglesia quiere decir los mismos ellos mismos hechos clérigos les están predicando sistemas ya que corréis tanto pues encauzar el río y correr hacia santiago o hacia roma le llaman romerías de roma romerías de ir a roma a san pedro de roma recuerden que los son los dos sepulcros para los cristianos más famosos que hay en el mundo puesto que el sepulcro de cristo y el de la virgen no existen lógicamente entonces no quedan más sepulcros que el de san pedro y santiago los demás se habían perdido no conocían más entonces se encaminan las romerías o peregrinaciones a compostela o a roma y caminaban meses sin cansarse en máquinas de caminar los mediano y con ello lograban eso es lo bueno ¿qué lograban? esta gente después de mucho caminar había logrado hacer el pequeño paso que hay de aquí a aquí lo había logrado y cuando llegaba a san pedro de roma pues pasaba tres o cuatro días en san pedro recibiendo indulgencias confesando sus pecados o viendo al papa y volvía en paz ¿y qué había hecho? pues se había asomado tres días a la eternidad y ya podía vivir tranquilo volvía a su terreno o iba a santiago de compostela y también después de mucho sudar y penar llegaba a santiago y ahí pasaba unos días de cielo había pasado el pórtico de la gloria incluso pero era más tarde y volvía a su casa feliz entonces entonces la romería además de encauzar energías y cansar a los incansables les asomaba a la eternidad y les daba una vivencia y lo mismo pasaba con las fiestas los domingos siempre he recomendado este libro de Mil Mal tan bueno sobre el arte medieval en que habla de la fiesta de los domingos para los medievales vivían metidos en sus campos sudando todo el día el sábado se lavaban los que se lavaban es otro tema medieval muy interesante el de los lavatorios medievales solamente se lavaban los árabes y por eso eran pecadores porque se lavaban en medieval no se lavaban entonces los que se lavaban y cuando podían eso dependía un poco de los lugares de las épocas pasaban al domingo y el domingo si era un día de entrar aquí convivían con los monjes o con la catedral cuando existía la catedral o con los clérigos les oían cantar les oían leer veían al clérigo al obispo como un hombre de Dios puesto que les predicaba y sabía infinidad de cosas que ellos no sabían y repito que los obispos muchos no leían tampoco todavía en el 13 inocencio tercero tuvo que excomulgar a un obispo porque ordenaba sacerdotes y los ordenaba y estos sacerdotes no sabían ni el padre nuestro ni los mandamientos a la ley de Dios ni la fórmula de la consagración y estos instruían al pueblo entonces uno pregunta ¿cómo debía estar el pueblo? si un hombre así le podía instruir con lo cual repito que lograban que la vida que no tenía sentido cobrara de vez en cuando sentido hasta que al final en la muerte se pasaba de aquí a aquí cuando se pasaba lo insinuía el otro día no se pasaba por morir el muerto no necesariamente se salva ni mucho menos lo del infierno es otro tema también ya muy trillado en la edad media les daba mucho espanto el infierno porque era el destino normal de la gente la gente que quería salvarse no le quedaba más remedio que o pasarse aquí los eclesiásticos se salvaban todos por burros que fueran y lo sabían ser o lo hacían pagando por ejemplo el pagar una misa como se hace hoy lo estipendió es para que la misa del monje o del obispo se abra la puerta a la eternidad o dando un hijo a la iglesia los famosos segundones por ejemplo o ganando una indulgencia especial cruzadas de tierra santa las dabas de tolosa etcétera o el último recurso ya lo último y lo más barato para pasar morir vestido de monje y San Pedro al ver el vestido dejarlo pasar noten bien que esto se dice con mucha ironía pero es muy importante ustedes se dan cuenta de lo que eso significa bueno lo de San Pedro que dejaba pasar si el otro día tengo tiempo les leeré un trozo de la crónica de San Veda el venerable en el siglo VII que habla del poder de Pedro es la primera vez del poder de Pedro como llavero del cielo que es el portero del cielo lo que por todas partes se dice se llama la devoción Petri en la edad media parte del siglo VII VIII tendrá mucho valor porque claro como estos para salvarse han de dar algo pues los nobles empiezan a dar tierras a Pedro y se hace el patrimonio Petri el patrimonio de San Pedro son tierras más que de gentes que la dan a San Pedro porque San Pedro les salga la puerta como ustedes saben San Pedro no tiene que ver con la puerta del cielo absolutamente cuando Cristo le da las llaves es para que perdone pecados no tiene que ver con el cielo pues estas llaves los de Nortumbría las pasaron a la puerta del cielo y Pedro es el portero entonces cuando tú llegas Pedro te ve y tal pero repito o sea que uno que ha estado aquí que por tanto no pertenece a la eternidad si tiene la picardía de morir vestido de fraile como los reyes por ejemplo que se vestían de fraile de mendicantes muchos franciscanos cuánta gente se ve vestida de fraile de la eternidad si se viste de fraile pasa a la eternidad ¿por qué? porque Pedro le ve vestido de fraile y claro y se confunde así es un fraile que pasa y pasa oye ustedes se han preguntado entonces cuando uno llega a la eternidad ¿qué es lo que llega a la eternidad? el cuerpo vestido de fraile pues que no es el alma la que se va a la eternidad ¿saben ustedes cuenta de la rusticidad y elementaridad de estos medievales? si el cuerpo se viste de fraile por lo visto Pedro ve el cuerpo no el alma y entonces pasa hay que darle la vuelta a la cosa medieval para darse cuenta de lo materiales que eran de lo rústicos que eran no es desprecio estoy hablando de mis abuelos y de los de ustedes entonces es tonto despreciarlos es tonto y malo si no son nuestros abuelos estos entonces venimos de otra parte que está más discutible todavía de manera que esta gente vivía tan metida en este mundo terreno era tan rusticano rusticano es una palabra medieval justamente no rústicos sino rusticano eran tan rusticanos esta gente que incluso en su pensamiento religioso eran rústicos por esto las devociones necesitan todas alguna apoyadura algo para apoyarse un camino por ejemplo una medalla un escapulario todo esto es medieval una indulgencia que se gane de una forma material por ejemplo haciendo una guerra o sea una espiritualización de las devociones no existe además se debe rezar que se oiga o se debe cantar y se debe rezar además un número determinado el rosario famoso por ejemplo o sea todo se materializa porque estos hombres son de la tierra incluso como digo el alma se materializa de forma que si el cuerpo se viste de faile se salva uno esto es una forma yo estoy hablando del cristianismo ten en cuenta que el cristianismo es una religión que teóricamente espiritualizó toda clase de devociones en cambio es claro que las religiones no cristianas en general no todas son tienen el materialismo no solamente es que se ponía una moneda para pagar el paso sino que es que además para pasar se pasaba una laguna y había un barquero que pasaba almas en alguna estigia famosa o sea es muy material el mundo pagano pero eso es que no tiene importancia bueno perdón si tiene importancia pero quiero decir no es el caso pues sorprende en el cristianismo que el pagano sea materialista difícilmente se despega de un materialismo sobre todo el romano ahora que el cristiano que da valor a lo espiritual mantenga durante mil años un mundo donde lo terrenal pese tanto esto es que sorprende es esto lo que he querido decir bueno yo creo que hemos dado la clase y no hemos hablado debemos haber hablado un poco ¿quieren que aclaremos algunos de estos puntos? las romerías y fiestas y todo esto también era como muy tradicional en los templos por ejemplo en Grecia para transmitir unos derritos y todas estas cosas según la filosofía ¿no? sí sí pero sí no es que todo esto no es original del cristiano es que quizá si de todo esto se deduce que esto es invención cristiana no he querido decir esto aquí perviven cosas grecoromanas y tal lo que he querido decir es que en un mundo cristiano y que además era dueño de la situación porque era representante de la humanidad se produce un dualismo tan exacerbado que o porque lo inventan ellos o porque viene de lejos esto se mantiene así de material pero esto en realidad es popular y se da en todas partes y de la misma forma se va introduciendo también no solo en esta época sino en épocas posteriores en las iglesias todo lo que tiene el carácter popular yo pienso que eso es una coincidencia porque lo popular pervive siempre y sea la civilización que sea va perviviendo ya no sé a esto coincidencia o realidad quizá las dos cosas coincidencia y fabricación propia lo de las devociones populares es otro aspecto curiosísimo de la edad media esto está estudiado en las tradiciones populares o folclore del 13 lo han estudiado los franceses mucho no hay todo un libro no me acuerdo de quienes pero sobre las tradiciones populares religiosas y es interesantísimo ver como el pueblo fabrica formas de piedad que la iglesia a veces condena o ataca pero que en el fondo acepta en el fondo acepta y de luego explota siempre explota en buen sentido quiere decir deja que el pueblo a través de estas devociones llegue a una situación más revolucionosa o hace usted ha hablado antes de los cátaros era ya la época del siglo IX en que los cátaros como tal secta existían no en occidente no cátaros indocumentados quiero decir con notas dispersas los tenemos en toda la parte oriental de Europa entre entre Yugoslavia y Bulgaria por ahí los búlgaros justamente los búlgaros son dualistas y los bogomilos ahí hay raíces en el nono y en el décimo y a finales del décimo aparecen en Marsella y albi los albigenses pero estos vienen por son los mismos son los mismos que se hacen porque he dicho que estos no son evidentemente no son nómadas vienen por barco si es el comercio marítimo porque hay un pequeño comercio por el norte de Italia luego en barco hasta Marsella que se mantiene un poco en el siglo décimo a pesar de los árabes y por qué radica de una manera tan firme y tan profunda en precisamente en el sur de Francia especialmente bueno yo diría que en primer lugar Francia lo franco es lo más dualista de Europa en primer lugar o sea el terreno estaba preparado segundo yo quería explicar hoy ya no tengo tiempo el mundo feudal que hay que decir una serie de cosas el feudalismo nace en Francia el feudalismo es dualista además sobre dos pilares dualistas y el feudalismo francés justamente al al ser tan dualista empezó a predicar que estos no pueden tener nada de estos por esto un eclesiástico no puede ser terreno ni puede tener terrenos ni puede vivir del terreno ni puede casarse etcétera etcétera por tanto el eclesiástico que es que vive en sí el dualismo o sea que es terrenal y eclesial es un mal eclesiástico de forma que les atacan incluso los monjes dicen a los seglares que no vayan nunca a misas de eclesiásticos o que tengan territorios propios o que tengan mujer entonces empiezan a hacer en Francia en el décimo una predicación una predicación de los seglares contra los religiosos malos religiosos cuando llegan los primeros bogomilos por el sur encuentran un territorio de predicación dualista que pide que el religión que el creyente que el eclesiástico sea puro eclesiástico y el seglar puro seglar por tanto el dualismo había hecho que es que estoy corriendo demasiado con la iglesia propia el cura que cuidaba de una iglesia que se elegía porque su padre lo imponía porque al obispo le convenía era un hombre que llevaba vida de seglar y era sacerdote estos están de moda y son estos los que reciben los golpes de los seglares cuando llegan en barcos a Marsella los primeros bogomilos se encuentran con esta bipartición del mundo los seglares no toleran que los eclesiásticos tengan vida terrenal digámoslo así ellos mismos los seglares atacan a los eclesiásticos que llevan una vida comprometida con el mundo cuando llegan los dualistas bogomilos estos que de facto atacan ahora encuentran una teología claro es que lo espiritual es de otro mundo y lo terrenal es de este mundo por tanto los eclesiásticos no pueden tener nada de aquí eso lo explican por primera vez los bogomilos que son maniqueros en otras palabras que el mundo feudal este no tiene nada que ver con el maniqueísmo es un mundo de facto pero cuando llega el maniqueísmo ofrece una teología de soporte a esta realidad por esto cuaja tan rápidamente sobre todo en Francia donde el feudalismo es más exacerbado y el dualismo ya es predicado o es explotado en contra de los eclesiásticos que quieren sumar en sí quieren aunar mundo e iglesia el dualismo casi siempre está muy vinculado a lo cultural porque Franconia era lo más corto de aquella época entonces siempre se arraiga más esta teoría dualista cuanto más cultura bueno quizá hasta hoy yo diría que sí los pueblos cultos desde desde Persia hasta ahora atienden al dualismo quizá porque es una explicación fácil el dualismo explica el problema es el monismo ¿cómo se explica el mal en el mundo? hombre porque hay un dios malo que lo fabrica si todo lo gobierna Dios y Dios es bondad ¿cómo se explica el mal? no el mal de los hombres que ya es un mal ¿cómo se explica un terremoto que se carga a dos millones de personas? entonces el dualismo tiene la explicación inmediata son los dos dioses que luchan entonces el dios malo hace el terremoto y le roba hombres al dios bueno ¿por qué el hombre sufre tanto? pues sencillamente porque es un combinado de alma y cuerpo de materia que es mala y espíritu que es bueno metido dentro están en lucha por eso el hombre sufre pero cuando se logran disociar el alma se va a su dios el bueno y el cuerpo a su dios el malo yo diría que la gente no tiene preocupaciones puede ser monista la que tiene preocupaciones si las tiene serias tiende al dualismo porque es la única explicación de hecho incluso hablando en diálogo te das cuenta fácilmente de que la gente si se preocupa del problema del mal lo resuelve la gente si la gente lo resuelve no sino no lo resuelve Gracias por ver el video